¿Qué es el Instituto Meditario de Producción Social? Trabajando con una serie de personas y, antes de nada, me gustaría presentaros un poquito qué es lo que hace la asociación. Ese instituto Meditario de Producción Social, como muy bien decimos, está desde el año 98, es una asociación sin ánimo de lucro y que está dentro de la asociación de registro de asociaciones de intereses locales y autonómicos. Somos una asociación que busca y se basa en el concepto amplio de la persona, cuerpo, mente, espíritu y los actos. Y consideramos a la persona como una integrante de un sistema. ¿Cómo sistema? Porque todas las personas estamos dentro de un sistema de situaciones en la cual está el mundo familiar, el mundo social, el mundo educativo, el mundo de todo lo que nos rodea. Y creemos que la promoción social es ofrecer oportunidades a las personas que acompañarlas en sus ciclos vitales, para que consigan la autonomía y eficacia de sus proyectos de vida. Siempre pensamos que es importante que las personas consigan esa autonomía, consigan esa posibilidad de poder desarrollarse como personas, desarrollarse en un mundo en el cual está viviendo y en el cual se tiene que funcionar y tiene que seguir trabajando. ¿Vale? Muy bien. Todo esto viene englobado en una definición de familia, que para nosotros pensamos que es importante saber qué es eso de la familia, que es una institución dinámica, integrada por personas, ¿vale? Que, por tanto, damos en especial importancia al desarrollo humano de cada una de ellas, ¿vale? Entendiendo este último concepto como el proceso de cambio que sufre el individuo a través de su ciclo vital. Todas las personas evolucionamos y evolucionamos dentro de la familia, que es lo que nos interesa. Evolucionamos dentro de una familia amplia, una familia que obviamente ha cambiado, una familia que obviamente está en constante dinamismo y en constante trabajo y en constante evolución. ¿Vale? Esa familia da paso a una misión de este Instituto Mediterráneo de Producción Social, que es acompañar y apoyar a todas esas personas que viven y que viven dentro de una sociedad y de una familia en una situación de riesgo, porque hoy probablemente, hoy en estos momentos, a los que hay que ayudar sobre todo, a los que más necesitan, y que esa situación de riesgo está en su entorno y mejorando la calidad de vida a ser posible de estas personas. Además, somos unos profesionales y voluntarios que pertenecemos a la organización y que trabajamos desde la formación, desde el desarrollo emocional, desde el crecimiento personal de las personas y de sus familias. Las personas a las que nos dirigimos tienen una realidad problemática muy diversa, necesitando por ello una atención integral y atendemos a colectivos discapacitados, tercera edad, niños, jóvenes, mujeres, grupos sociales, vecinales y personas y sus familias. En definitiva, trabajamos con todas aquellas personas que viven y trabajan para la familia, para la sociedad y para las personas en las cuales nos encontramos. ¿Qué más? Tenemos una visión, esto también es importante, tener una visión. Basamos nuestro espíritu, nuestro saber, nuestra profesionalidad, nuestro trabajo, nuestra acción, desde un concepto de la persona, integral, íntegra en cualquier sistema. Y que su estado de bienestar físico, emocional y espiritual tiene una repercusión allí donde se vuelve. Pensamos que es importante saber dónde nos encontramos, en qué sociedad estamos y intentar generar esa autonomía y esa independencia que estábamos creando desde el principio. Muy bien. Sabemos que queremos trabajar de una forma profesional, en una realidad social, en una expectativa económica, educativa, etcétera, demográfica, que está afectando a su familia como elemento básico de la sociedad. Pensamos que la sociedad en estos momentos hace que la familia no pierda, pero sí necesita más apoyos, más recursos para poder funcionar y poder trabajar y poder estar. Es la importancia de todo esto. ¿Qué más trabajamos? Pues el acompañamiento y el asesoramiento a todas las personas del entorno, a la familia y en los momentos de crisis y en los ciclos vitales. También a la intervención terapéutica. Obviamente, hay una serie de personas, de profesionales, psicólogos, etcétera, que también nos dedicamos, no tanto a la intervención terapéutica, otros sí. Pero, bueno, ahí estamos. Que debemos ayudar a las personas a acceder a sus crisis de una forma autónoma y poder guiarlas en la forma profesional y especializada. Trabajamos en la inserción, acompañar mediante la formación a esas personas y ahora con el programa del voluntariado, que es la última parte del voluntariado. Potencial y forma de acompañar tanto a los profesionales, adultos y jóvenes. Este programa último que estamos trabajando, bueno, último no, último no me gusta decir, el penúltimo que estamos trabajando, ¿vale?, es trabajar sobre el voluntariado para acompañar a las personas en los últimos momentos de la vida, ¿vale? Que nos parece un programa bastante interesante. Y, nada, esas son nuestras líneas de trabajo. Pero, claro, yo vengo aquí porque el señor Andrés Iborra hace unos años me conoció y dijo, tú tienes que hacer algo, ¿vale?, y nos movemos y nos evolucionamos y, al final, vamos a llegar a algún sitio. ¿Por qué un programa de habilidades sociales? Alguien puede decir habilidades sociales, pero eso está muy trabajado ya. Pues, en el año 2013, la Diputación de Alicante organiza en el hogar provincial una jornada en la cual intervienen dos personas que todo el mundo conoce, que son Daniel Lloret, ¿vale? Aquí creo que no hace falta presentarlo, pero, bueno, Daniel Lloret y Fabricio Fallano, que es un juez a nivel europeo en el cual empieza y nos hace una jornada. En esa jornada nos presentan una serie de conclusiones que me parecieron muy interesantes. La primera es que los programas eficaces para trabajar la prevención son los interactivos, los impartidos por personal ajeno del centro y la formación entre iguales. Y yo me paro y digo, nos paramos el instituto y pensamos, pero esto es ya lo que estamos haciendo, pero habrá que hacerlo de una forma diferente. Pero, claro, aquí viene otra parte. Había que hacer programas de habilidades sociales, porque nosotros empezábamos a trabajar, trabajábamos sexualidad, trabajábamos de dependencias, trabajábamos técnicas de estudio, trabajábamos un montón de cosas para poder llevar a cabo. Pero, claro, estas conclusiones me llevaron a lo que importa. Nos movimos, nos movimos mucho, pegamos 20.000 patadas, como siempre, y ahora todo el mundo pensamos que ya sabemos que ahora en estos momentos o das 20.000 patadas para hacer una cosa o no sale y preparamos un programa. Ese programa se hizo piloto en Onil, un pueblecito, bueno, un pueblecito, un pueblo, un pueblo de aquí, de la zona de Alicante. Y se planteó el ayuntamiento. El ayuntamiento nos dijo, me parece muy interesante, vamos a llevarla a cabo. Y se ofrecieron como conejitos de indias. ¿Vale? Y hicimos el programa piloto en la localidad de Onil, en el año 2014. En este programa costaba de dos acciones. Una acción dirigida a alumnos, alumnos de quinto de primaria, porque una de las cosas que era importante dentro del programa que dijo Fabricio Fallano y dijo Daniel Lloret, era que lo más importante es trabajar la prevención, obviamente, en el aula, sobre todo, a ser posible, por gente externa, entre iguales, con el juego, con las situaciones cotidianas, pero, sobre todo, lo que nos dijo es que, cuando más pronto, mejor, porque las habilidades sociales hay que intentar aplicarlas cuando más pronto, mejor. Y así se hizo la específica de alumnos, que se desarrolló en quinto de primaria, y una nivel general para los padres. ¿Para qué? Pues para que eso que se da en el aula, de una forma puntual, puntual en un curso que dura, creo que son cuatro horas, ¿vale?, se siga trabajando posteriormente en casa con el refuerzo de los padres y que ellos puedan seguir trabajando. Pues entonces había que explicarle a los padres, a los profesores, a los chavales, a los adultos que están en contacto con estos chavales, qué es lo que hay que hacer o qué es lo que hay que trabajar. Y ahí, pues, entramos. Estos programas de habilidades sociales, obviamente, no es cualquier programa, es un programa estandarizado, que es otra de las cosas importantes, porque no vale cualquier programa, tiene que ser un programa que ya esté con una solera, con una fiabilidad, con una validez, etc. ¿Y qué programa hacemos? Pues este programa, este programa que está aquí, que son las habilidades sociales. Habilidades sociales primarias, escuchar, porque aquí yo, yo que soy parte encargado de impartir el programa, sobre todo los alumnos, el tema de escuchar lo llevan muy mal, porque ellos sí que entienden oír, pero al escuchar lo llevan un poquito peor, ¿vale? Y ya no es el escuchar, el hacer preguntas, que aquí yo es donde más, porque no saben preguntar, de hecho, me tengo que presentar, me llamo José Vicente Ross, soy psicólogo, no soy etú, ni el profe, ni nada de eso, ¿vale? Pero ellos siguen con lo mismo. Con lo cual, enseñamos a preguntar, enseñamos a agradecer, algo tan fácil como eso, agradecer. Y, sobre todo, cuando trabajo con los padres, este tema de agradecer, le digo, es que, claro, nos falta agradecer también a nuestros hijos muchas cosas. Porque, claro, esperamos los agradecimientos, pero no los damos, que es lo que yo quiero llevar. ¿Vale? También trabajamos las secundarias como participar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Una persona tiene que participar, siempre activamente, de lo que está haciendo, si no se aburre. De hecho, es uno de los pasos que trabajamos con todos los alumnos. Es que me estoy aburriendo. Ya, pero si te aburres es porque no participas. Hay que participar y participar activamente de lo que estás haciendo. De esa forma podrás conseguir cosas. Disculparse, otro rango importante. Disculparse es una cosa fundamental. Seguir y dar instrucciones. Y todo esto que estamos haciendo aquí lo hacemos con juegos. ¿Vale? Porque, obviamente, para los chavales de quinto de primaria hay que jugar. Si no juegas, lo que entra no entra. ¿Vale? Y las instrucciones, por ejemplo, pues les hago el Simon dice. Eso de Simon dice, levántate. Simon dice, etcétera, etcétera, etcétera. Para que aprendan a seguir instrucciones. O les doy un juego o hacemos cualquier cosa. Bueno, cualquier cosa no. La estandarizada, perdón. ¿Vale? Y después, las tentadas de los sentimientos. Expresarlos. Otro grande miedo. Es que no se pueden expresar sentimientos. ¿Por qué no? No se puede llorar. No se puede reír. Estamos en una sociedad en la cual tenemos que estar con el rigor mortis. No, hay que reírse. De hecho, aquí tenemos una especialista en risoterapia. ¿Vale? Hay que reírse. Hay que llorar. Hay que expresar esos sentimientos. Y, sobre todo, trabajar los miedos. ¿Vale? Las complejas. Evitar la agresión, autocontrol. Las bromas, la ayuda, etcétera. Centradas en la acción frente del estrés. Y aquí es donde entraba una de las grandes partes. Esa presión grupal. Esa deportividad. Esa queja. Formular y recibir quejas. ¿Vale? Que eso es una parte complicada. ¿Cómo hacer una crítica? ¿Cómo responder a una crítica? Etcétera, etcétera. Todo esto, ¿vale? Con los chavales lo trabajamos a través del juego. Obviamente, no trabajo asertividad y empatía directamente. Pero sí es el medio conductor de esos dos grandes habilidades sociales, que son la asertividad y la empatía, que al final consiguen el medio, que es impartir las habilidades sociales. Con los padres, pues con los padres trabajamos exactamente lo mismo. La diferencia fundamental es que con los padres, ¿vale? Sí trabajo la asertividad para que ellos puedan aplicar esa asertividad con sus hijos y sí trabajo la empatía, porque pensamos que es una parte gran importante como gran habilidad social que existe. Una vez impartido el programa, pues obviamente esto obtuvo unos resultados. No voy a poner una crítica, tranquilo, no voy a poner aquí la tabla típica de esto ha salido así, porque me parece que ya no, ¿vale? Y el programa piloto, los resultados fueron, pues, el programa piloto sobre todo. Se impartió en un total de 82 alumnos en las cuatro líneas, participación muy activa y la satisfacción fue muy alta. De hecho, los chavales, este año que he vuelto, me siguen recordando, ¿vale? Que eso para mí es importantísimo, ¿vale? Y respecto al programa de los adultos, se hizo un programa conjunto en el cual no fui a cada colegio, sino que se hizo en el Centro Social de UNIL y se acogió a todos los colegios, a todos los padres de los colegios para que pudieran ir allí. Fueron un total de 18 adultos, que no estuvo mal, durante las cuatro sesiones, que fue una media, ¿vale? Y la satisfacción, una vez pasado el cuestionario, al final fue una satisfacción muy elevada. Y yo creo que pienso que con esto los resultados ya están bien, ¿vale? ¿Qué pasa? Claro, me dan estos resultados y ¿qué hago este año? Pues lo presentamos a la Diputación, la Diputación encima nos da una subvención, perfecto, y trabajamos desde el Departamento de Igualdad y Cuentud, ¿vale? Y trabajamos. Este programa está desarrollado en estos momentos, seguimos, hemos ampliado a parte de UNIL a dos colegios de la Ciudad de Alicante y a uno de agosto, con lo cual pensamos que esto debemos seguir creciendo y seguir trabajando en ello. Vale. Pero con todo esto el Instituto Mediterráneo de Aprobación Social pretende llevar a continuidad este programa, porque la prevención no es algo que se debe en un momento puntual, debe ser algo longitudinal, debe ser algo que debe continuar en el tiempo y debe trabajarse durante bastante tiempo. Por eso el Instituto lanza estas dos preguntas de aquí. La primera es por qué las asociaciones estamos cansadas, y yo digo cansadas, no cansadas porque ya es algo que… Las asociaciones estamos ahí realizando un trabajo social acorde a nuestra visión, a nuestra misión, a nuestra forma de ver, ¿no? Y esa realidad está bien ejecutada, está bien trabajada, está bien hecha, ¿vale? Lo que me gustaría, y por aquí lanzo la pregunta, es o la afirmación o lo que queráis, ¿vale? Es por qué si cambia el gobierno al cual pertenece el estamento o lo que sea, cambia la visión de la visión social, que es la misión, ¿vale? Y la segunda parte de la pregunta para la reflexión es que hay ciertas cosas básicas que deben una continuidad y pensamos que no deberíamos de perdernos tanto en esa burrocracia, en ese papeleo que siempre tenemos que estar ahí metidos para que al final lleguemos al sitio. Y desde las asociaciones me imagino que estamos todos igual, ¿vale? Con lo cual, estos dos puntos son los que me gustaría que reflexionáramos y que al final pudiéramos en la mesa, que para eso está en la mesa redonda, trabajar en ellos. Pues nada, con esto, gracias. Muy bien, muchas gracias.